Donde ver el combate entre Terrence Crawford vs Israel Madrimog como parte del evento planificado para este sábado 3 de agosto del 2024 en el mundo del boxeo. Para los que no lo sepan, dentro de poco se estará llevando a cabo un tremendo combate entre ambos luchadores y muchísimas personas están a la expectativa para ver si el competidor estadounidense o el competidor de Uzbekistán se llevarían el título de la AMB y OMB de la Super Werther. Ahora bien, ¿a qué hora va a ser este combate? ¿En qué canal lo puedes estar viendo? ¿Y quién se pronostica que vaya a ganar? Pues todo esto y más vamos a conocerlo rápidamente, así que dale un buen me gusta a este video, comenta a cuál boxeador tú apoyas y suscríbete a este canal para que puedas verlo en vivo y en directo. ¡Vamos a comenzar! Para los que no lo sepan, estamos hablando de Crawford, uno de los boxeadores más explosivos, uno de los boxeadores más potentes en la actualidad, quien quiere extender su imponente récord y ser campeón en una cuarta categoría. Por su parte, Madrimog, quien es un boxeador que, pese al historial corto, se mantiene invicto y es campeón de la Super Werther de la OMB, pues ahora, con sus 26 años de edad, viene para poder sumar un combate más y evidentemente ganar este evento. Es de mencionar que la lucha es por los títulos de la Super Werther AMB e Interino de la OMB. Ahora bien, este combate se llevará a cabo este sábado 3 de agosto en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 9 de la noche, para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Estados Unidos a las 10 de la noche, para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia a las 11 de la noche, para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 12 de la madrugada y en el caso de España a las 5 de la mañana. Bueno, hablamos de un evento bastante emocionante en donde ambos buscarán dar lo mejor de sí y apostamos a que este evento lo terminará ganando Terry Crawford como un nuevo combate más en su récord. Ahora bien, ¿dónde ver este combate? Este evento lo podrás estar viendo de manera exclusiva a través de la señal de DATZN, así como también por ESPN+, Prime Video y Disney+. Ahora dime tú qué opinas, ¿quién crees que vaya a ganar? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo.